Cuando aprendes a andar en bici Cuando te jalan el cabello Tu primer día en el gym Cuando paseas a tu abuelita Cuando vas a los tacos de trompita Cuando grabas un comercial Cuando pides una dirección Buenas tardes, disculpen ¿Por dónde hay que analizar algo? Cuando te encuentras al Brincos Dieras Cuando te hacen una revisión Joven ¿Sabe por qué lo paré? Porque se lo permití Jefe, si le doy 50 Cuando quieres ser Asterix Déjame quito para que salga hermosa la güera Cuando no te sabes tu rola También Luis R se equivoca con sus canciones Cuando no te abren el oxo Cuando está caliente la comida Cuando te invitan a una fiesta Cuando te sube la patrulla Jefe ¿Qué pasó? ¿Podemos hacer una parada? No joven, no se puede Una parada ahí en el oxo Por un 12 de Tecate No joven, no se puede No puede tomar aquí alcohol en la patrulla ¿Cómo cree? Chale jefe, ¿por qué? No se puede joven Pésimo servicio, ¿eh? Le voy a dar una estrellita Cuando te ponen unas coronas A ver Rami, abre Vamos a ver No, ¿sabes qué Rami? La verdad, si vas a necesitar coronas No, le echamos Cuando vas a comprar unos zapatos Cuando usas escote Señora, aunque se me quede viendo feo No se me va a quitar el escote Cuando te emocionas de más Cuando empiece el buen fin Cuando no te invitan a la fiesta Cuando te revisan las manos Cinco En este, Daniel A ver, tus manos Tienes como uñas, parras ¿Parras? Para rascarme los huevos Vamos, vamos, vamos Te quedes bien, mi bella, cuera No me estoy, ver A mí no me estás quebrando el palo A mí no me estás quebrando el palo ¿A poco crees que no te puedo meter una bella? Porque soy No P*** escándalos que andamos haciendo aquí en las calles Cuando tomas agua Los entrenadores en mi país Cuando el de té se toma el papel muy a pecho Cuando partes la piñata Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste si lo has aceptado Tu compa el Raúl Orbayanos Cuando vas a sacar copias Acabo de venir a una señora A sacar una fotocopia de su ine Ocuparé esta como ejemplo Termino de sacar su copia Saco su identificación Pongo su identificación Le doy su copia Y la señora me pregunta ¿Cuál es mi original? Tu papá leyendo el periódico Cuando conoces al Simi No puede Ayúdale wey Ayúdale Ay la verdad es que son tres A la verdad es que son tres Arre Cuando gana Trump ¿Qué pasó hija? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? El Trump ganó ¿Quién? Trump No, no Ya te vas ahí porque no quieren personas sin papeles aquí No me digas eso Pues Ay la celula Cuando vas a comprar una playera Ajá mi vida está bien surtidota la tienda Ah esta chiesta de tigres Eh compadre ¿Qué onda compadre? ¿Qué tal? ¿Y qué le puedo ayudar? Me gustó esta de tigres Mira esta es talla mediana Está muy bonita la verdad ¿Cómo la ves? Mira me gustó Pero si la tienes chica me la llevo A ver A ver Ah no mames es cierto Me la llevo Cuando está perfectamente equilibrado Es bonito ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando no te sabes tu curb Al chile no me sabré mi curb Pero si Mi madre llora Vendió una veladora Quemó la casa Y el perro se asolió en la azotea No le echaron comida Cuando te tomas una miche Amor ¿Nos pintamos la carita? Señores, señores Guaf, 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 guaf No paren 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 Cuando conoces a Karol G Dale que padre que eres amiga de Karol G No No Cuando vendes caritas en la escuela Cuando haces agua de Jamaica No me lo van a creer Hice agua de Jamaica y colé el agua Cuando te graban con tu novia Cuando no tienes amigos ¿Quién dice que necesitas amigos para divertirte? Diviértete solito wey Como yo así El niño bizcocho Yo grabando normal y de repente el bizcochologo Cuando vas por agua en la noche ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cocina ¿En la cocina? Ajá ¿Qué estás comiendo? Chopita Chopita Ajá Elena Son casi las dos de la noche Sí ¿Sí? ¿Qué importa? Sí El amor a primera vista Cuando te lesionas la mano Patricio dale una de nuestras mejores redes Sostenla firmemente con la mano Sostenla firmemente Cuando molestas a la botarga Cuando te cortan las cejas Madre No mames Quedó bien delgadita Hija de la ch*** No mames No Ahí está No Sí quedó delgureza ¿Verdad? A ver No mames Vete a la ch*** Está teniendo A ver A ver A ver No mames A ver No No ¿Verdad? Quedó bien No A ver A ver A ver No mames Esa es de vieja Esa es de vieja No mames No vete a la ch*** Algo No Voy a pedir unos días de permiso En p*** de trabajo No mames No p*** Ya no voy a jugar contigo No ¿Sabes qué? Nada más no te quiten los lentes Ah No No Tíralo 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 Me había espantado Yo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN